Somos los guardianes de la King Banda. Debemos preservar el legado en estos tiempos de cambio. Quédate a escuchar este podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Revista Afro. En este caso lo llamamos Guardianes de la King Banda, donde exploramos los rituales, doctrinas y secretos de esta ancestral religión, tradición espiritual y brasileña. Soy Bobaik Bin, Bin Alá, y hoy nos sumergimos en un tema crucial. Los cambios que están transformando a nuestra King Banda en un culto que cada vez es mucho, pero mucho más complejo. Nuestra King Banda, tal como la conocemos hoy en día, está experimentando cambios obvios y esperados. Obvios y esperados. Las dos palabras juntas. Como cualquier religión, a través del tiempo, a través de los tiempos, intenta mantener su raíz, pero sufre cambios y actualizaciones de acuerdo al lugar donde se encuentra. Por supuesto que absorbe varias situaciones de la cultura, de la forma de ser, de la gente que la practica. Y hoy en día, la King Banda no se escapa de ello. Esto lo está transformando en un culto ritual bastante complejo en este momento. Lo que no debería ser así, a mi pensar, por supuesto. Siempre digo lo mismo. No debería de ser así porque de por sí ya tiene su ocultismo, su ritualística, su parafernalia, su manera, su forma. Es así, nos la entregaron así y debemos cuidarla tal cual la recibimos. En algunas ocasiones estos cambios desvirtúan los cánones de comportamiento y conduce esto a prácticas espirituales de bajo astral. Incluso llegando a atacar a sacerdotes respetables, ensuciando y culpando con el respaldo de fuerzas oscuras. Y estas fuerzas deben ser bien vigiladas, cuidadosamente, por los líderes que están preparados para esta tarea. Es imperativo que respetemos estrictamente las doctrinas, los rituales y los secretos de antaño. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdo hace unos 15 o si no son más años, casi unos 20, una entidad de la casa bajó y explicó que en el astral se estaba preparando una gran guerra contra la humanidad. Algunos lo pueden creer, otros no, ¿no? Y esta guerra era inclusive entre nuestras filas. Iban a atacar otras religiones. Si ustedes se ponen a ver, hay algunas ramas del cristianismo que reciben la palabra del Espíritu Santo, dicen ellos. O cierto tipo de conexión con un astral en el que no tienen la capacidad de discernir qué tipo de astral está conectado con ellos. Y en nuestra propia fila existe, no lo puede negar nadie, se enoje quien se enoje. Gente que hizo una primera obligación y al discutir con los jefes se va y abre su casa religiosa como si fuese un jefe. Personas que no están completamente capacitadas. No hablo de nadie en particular, no quiero que nadie se sienta tocado por esto, pero hay gente así, hay gente así. Y esto hace que sea un caldo de cultivo en el que este tipo de entidades aprovechan. Inclusive en casas que tengan bien plantado todo, se puede dar que ataquen al jefe de alguna manera, inculpen al jefe de algo que, de alguna situación o de alguna cosa. Apoyado esto todo por un astral oscuro. Recuerden que, con una incorporación buena uno, uno tiene un cierto grado de conciencia, ¿no es cierto?, en un estado alfa. Pero al tener un espíritu obsesor encima, la cabeza puede estar en cualquier lado y ver cualquier lado. Ver cualquier cosa. Pensar cualquier cosa. Pensar que estás tomando un mate con alguien tranquilamente. Charlando de alguien, en realidad está haciendo cualquier otro tipo de cosas, de situaciones. Esto lo hacen, lo viví, lo vivimos, lo aprendimos, lo estudiamos, un montón de veces. Entonces, la línea es delgada y se puede pasar en cualquier momento si uno no tiene la preparación. Si el entorno del sacerdote no tiene una buena preparación también. Por eso digo es que es imperativo que respetemos estrictamente la doctrina. Los mismos rituales que nos enseñaron en un principio. O sea, no voy a hablar de... No me voy a meter con los tamboreros, que lucecitas LED, que esto, que lo otro. O los miriñaki con luces LED. Y bajar de una limusina incorporados. O bajar de un caballo. Un montón de cosas que se ven por internet. Que todo el mundo sabe, todo el mundo lo vio. No soy el único, ni lo estoy inventando, ni se me ocurre a mí. Pero no me parece que esto, este tipo de situaciones desvirtúa el origen de la espiritualidad. Es decir, voy a hacer una fiesta bacana con todo el glamour del mundo, pero olvidando que son espíritus. Olvidando la espiritualidad. Dejando de lado lo más importante. Y dándole valor a quien tiene la mejor ropa, el mejor brillo. La riqueza ostentosa más grande. Sin embargo, pienso yo... Bueno, repito, ¿no es cierto? Los pensamientos son míos, de mi programa. No el colectivo, ni lo que debería ser. Es lo que yo digo, lo que yo pienso, digo. Se pierde la espiritualidad, la razón. Ellos bajan para ayudar. Para decirte algo. No están cansados para decir, voy a hacer unas fiestas. Ojo, no estoy encontrado, está bien. Me parece bien. Quieres hacer una fiesta, cela. Quiero hacer una fiesta, la hago. Lo más bella posible para ellos. En agradecimiento. Pero no pierdo la noción de que son espíritus. Y si hay espíritus, no nos escapamos de la posibilidad y el peligro que eso conlleva. Si no está bien, cuidado. Si no está protegido. Si no está guiado. Si no hay alguien totalmente preparado al frente. Por otro lado, para preservar y proteger este valioso legado informativo de la Kembanda. Conseguimos algo que no sé hasta dónde está tan bueno. Porque los sacerdotes grandes o antiguos lo que hacen al ver este tipo de situaciones es cerrar sus filas. O sea, cierro mi templo. No le invito más a nadie. Yo hago lo mío. Hago mi manera, mi forma. Y bueno, me aíslo de lo que es la vorágine del mundo. Si bien anteriormente me van a decir, escuché miles de veces con sacerdotes antiguos, no. Con sacerdotes mayores más grandes que decían. Bueno, esto no es para estar compartiendo. Toda vez en la casa de cada uno es su ritualística, sus cosas. Y no es para estar compartiendo con todos los demás. Que es lo que dije en un principio que se debería mantener. Pero la camaradería es decir, miren, hago una fiesta porque estoy levantando un hijo. Y me gusta que los sacerdotes del lugar vengan, estén presentes y vean la entrega de ayer. Para hacer una presentación en sociedad y que ese ayer tenga validez. Que los demás sepan, que los demás lo vean. ¿No? Y lamentablemente, si los sacerdotes mayores, los grandes, los de la vieja escuela, digamos. Comienzan a cerrar sus filas y se vuelven herméticos. Perdemos la posibilidad de tener el contacto con eso. Y el día que desaparezcan, nos alejaríamos mucho más aún. Debemos estar alertas para evitar cualquier desviación que pueda resultar. En una pérdida gradual del respeto y de los valores que se manejan en la que manda. Por ende, nos desviaríamos del camino de nuestra amada que manda. De la razón de ser. De lo que es, de para lo que es. Que es una ayuda espiritual. Llegan para ayudar. Recuerdo bien cuando un ex jefe mío me dijo. Los de ellos no pueden llegar porque sí. Porque no tendría sentido. Para eso hace voz. Toma voz. Fuma voz. Eso que llega a la tierra tiene que enseñar. Dejar una enseñanza o no echarle un mensaje. Algo. Algo que haga el cambio. Ese sería el pago por bajar, por usar la materia, por usar el tiempo de vida de la materia. ¿Sí? No un juego. No un... Ah, no tengo nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar. Uy, tengo unas ganas increíbles de llamarle. Vamos a llamarle. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que hacer. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la línea entre lo real y lo delirante es extremadamente delgada en la que manda o en todos los cultos que sean espiritistas. Entonces podemos tropezar en cualquier momento si no estamos preparados para reconocerlo. Hay que estar despiertos y saber tener una buena preparación no es girar e incorporarnos. Sabemos, la sutileza con la que se manejan las situaciones. Pueden llevarnos a lugares mentales inesperados, como dije hoy. Son tan sutiles los espíritus obsesores, boquiumbas o egregoras, como quieran llamarlo, que pueden llevarte a cualquier parte en la cabeza. O sea, podés estar sentado pensando que estás haciendo bien las cosas, charlando o que estás parado mirando, quieto. Y mientras tanto el comportamiento real de la materia puede ser un desastre. Tanto para la materia misma como para quienes los rodean. Sin darse cuenta. Y eso como explicado después. Si ocurre alguna situación, no puede venir una fuerza, va a decir, ah no, estaba incorporado, mirá, no, yo no manejé eso. Otros dirán, no, espera, no están así, no es así. Si estás incorporando espíritus bien, o sea, de la que manda precisamente, respetuosos, bien armados, no pasa nada. Pero, ¿y si se metió algo, si entró algo, si mandaron algo, y ese algo es tan sutil que no te diste cuenta? Ah no, pero tus jefes te tienen que proteger. A veces no. Tu jefe te tiene que proteger o tener todos los asentamientos de la casa y decir, no me puede entrar nada en la casa. Es como decir, bueno, tomé un remedio y nunca más me voy a resfriar. Y no es así. Podés tener el mejor medicamento que te va a curar rápido. Podés intentar prevenir y decir, no me voy a engripar. Y puede ser que te engripes igual. Leve, moderado o fuertemente. Depende de las defensas. Pero te podés agarrar igual. No existe algo infalible y eterno. Por más que digan lo que digan. Como había experimentado sin mayores, está en nuestras manos, este es el mensaje. Está en nuestras manos orientar a las nuevas generaciones que anilan ser moldeadas para continuar llevando la antorcha de este preciado legado religioso y cultural transmitido con cada victoria obtenida. O sea, cada gira que hagamos bien, cada gira que terminemos sonriendo, con un buen mensaje para todos, con una buena ayuda, con lo que fuere, es un paso adelante, una victoria. Una victoria contra los obsesores o los que buscan que esto no avance o que esto se pierda, se desvirtúe. En su defecto, va a devenir en una nueva línea que maneje todo este tipo de situaciones. Situaciones circenses que se encuentran hoy en día en nuestra Kimbanda. Entonces, volviendo al principio del mensaje, vos, el que estás escuchando, la que está escuchando, yo, los que puedan, debemos ser los guardianes de nuestra Kimbanda. Recuperar, mantener, mantener, esforzarnos, porque no se pierdan esos valores, no digo valores éticos llenándome la boca, sino los valores principales que nos enseñaron para cuidar y salvaguardar nuestra Kimbanda. Tal y cual nos las entregaron nuestros ancestros. ¿Por qué cambiarla? O los que estuvieron antes que nosotros. Uno de los lemas de la religión nuestra en toda su línea, un Vanda Kimbanda o Vato, que es, estamos parados en los hombros de los que pisaron antes que nosotros. Y entonces, respetemos eso. No le pongamos adornos innecesarios a lo que es completamente rico de por sí y no lo necesita. Por lo menos ese es mi mensaje y ese es mi pensamiento. Que nuestros amados hoy ya, nuestros compadres, nuestras comadres, continúen guiándonos por el camino del bien y el crecimiento personal y colectivo. Ayer, ayer, ayer. Soy Baba Igvínola. Gracias por escuchar nuevamente un podcast, este llamado Guardianes de la Kimbanda en Revista Afro. Espero sus opiniones. Espero que lo compartan, me ayuda mucho y le den me gusta. Espero los comentarios. Y nos vemos en el próximo programa. Bueno. Gracias. Gracias.